¡Suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos! ¿Qué? ¿Caíste en la broma? ¿Qué dijiste? ¡Oh, no manches! No se escucha nada, deja, déjale su a mi teléfono Están fallando mis audífonos, ya los rompí Edgar con una tijera No, 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 tranquilos, tranquilos Era una pequeña broma, Edgar ya estrellé el teléfono contra la... Espero no lo hayan hecho, ¿eh? Yo me voy a estacionar por aquí, wow, nunca me había metido ese estacionamiento Perfecto, ahí está, miren nada más allá Por todo el mapa se ha llenado estos vehículos porque están siendo fotografiados, rifados, absolutamente de todo Y son autos pequeños que obviamente van con mi estatura Así que el día de hoy voy a intentar conseguir uno Pero primero voy a ver cómo juega este señor, ¿no? ¡Qué buen tiro, bro! A ver, a ver, vamos a ver cómo le da Ya voy corriendo aquí a la rifa, espero me lo gane, ¿no? Espero me lo gane, señor ¿Cómo va? ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiso dar en la cabeza! ¡Adiós! ¡Oh! ¡El karma, bro! ¡El karma! ¡Listo! Tengo el carro Bueno, yo venía a la rifa Pero bueno, me lo voy a llevar a mi casita, ¿no? Vean qué fucherito me veo Un carro a la perfección para mí Y este no es el único Tenemos que ir por algunos más vehículos Así que acompáñenme ahora mismo Pero antes, tengo que ir a mi casa a dejarlo sumamente rápido Así que también vamos para mi casa ¡Vamos! Este vehículo yo creo que ha de ser sumamente rápido Pero el día de hoy, vamos a estacionarlo por aquí ¡Perfecto! Aquí lo voy a guardar porque no tengo casa No tengo a dónde llegar ¿Alguien quiere que compre una casa? Dele like de pobre millonario Un GTA V Ahí está, perfecto Ahora vamos a ir por el siguiente vehículo Me voy a agarrar este sumamente rápido Señorita, permisito, gracias Se lo devuelvo después ¡Miren este! ¡En este ni siquiera me veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pep! ¡Pep! Estamos llegando a la siguiente locación Donde están fotografiando otra vez Un vehículo Bueno, no, el otro era rifando, ¿verdad? Ese lo están fotografiando Me estaciono aquí con mi Mercedes-Benz ¿No? Súper chévere Vean esto Como nuevo, bro ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué todos me quieren golpear el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Miren, ahí está el fotógrafo A mí, a mí, a mí Una foto, una foto Rápido, rápido, bro ¡Cuchao! Ahí está la foto ¡Ah! ¿Quieren pelea? ¡Oh! ¿Qué onda? Me quiere golpear el tipo ¿Qué le pasa? Vean, esos tipos están haciendo yoga por ahí Esos tipos de acá me siguen ¡Tómala! ¡En la pancita, bro! ¡En la pancita! ¿Quieres un golpe? ¿Quieres un golpe? ¡Tómale! Tengo para todos, ¿eh? Traigo un costalito de golpes por aquí ¿Quién quiere uno? ¡Oh, reyes! Mis manos son tan pequeñas Que no alcanzo a darle ¡Oh, no! Golpes al aire Soy el peor Pero bueno, yo me voy a llevar a este auto ¡Adiós! ¡Wow! Tremendo vehículo Me acabo de agarrar, ¿eh? ¡Mira, mami! ¡Flo! ¡Mira nada más esto! ¡Sin manos! ¡Más! ¡Sin manos! Y ahorita choco, ¿no? Ahorita choco Es lo que le decía a mi mamá Cuando iba en la bici, ¿no? ¡Mira, sin manos! Una vez quede arriba de un poste ¿Qué? ¿Espera, qué? He llegado aquí a mi siguiente vehículo ¿Vieron eso? Esos tipos me querían golpear ¿Qué les pasa, no manche? Y esto aún no termina Vamos a probar con este vehículo A ver si me veo tan pequeñito ¡Oh! Ni siquiera me veo ¡No puede ser! ¡Vamos por el siguiente! Voy en búsqueda De nada más Y nada menos Que La plaza del mariachi En GTA V ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¿Por qué todo el mundo se va de la plaza del mariachi? ¡Eh! ¡What! ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Tranquilos, tranquilos Ahí viene un mariachi ¿Qué quiere ese mariachi? Me está siguiendo Me está buscando ¿Verdad? Viene contra mí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! El mariachi viene preparado Para acabar conmigo ¿Qué tengo yo? Nada ¿Es en serio? Déjenme mucha suerte Por favor Vamos por aquí Vamos por acá A ver si puedo despistarlo Hacerle la 007 Acabar con él Vamos a por aquí ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a hacer el truco Para acabar con él H, Y, U, C Ahí está Vamos a ver ¡Uh! Perfecto Tengo el truco ¡Asómate! ¡Asómate mariachi! ¡Oh! Casi Casi Me da el patatús, bro Casi me da el patatús, eh La línea en rojo Madre mía Solamente llegué aquí Y ya había golpes Me da un bolillo Para el susto ¡Hola! No hay nadie Tengo un nuevo vehículo Que está bastante flamante Bastante Chéverín Ahí está Miren nada más Esta belleza Ahora Tengo que perder a la policía Después de Que hace perder la vida Pero bueno Está bien No pasa nada Soy un maestro De perder a la policía Y obviamente La perderé En tres Esto es uno, ¿verdad? En tres Dos Uno Ya me vieron Bueno, ya me vieron No queda de otra Voy a seguir manejando Hasta perder a la policía ¡Uh! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Alguien vio eso? Últimamente pasan cosas raras Aquí en el GTA V, eh Yo ahí lo dejo, bro Ahí lo dejo El otro día estaba jugando Con el Tito Frankin Y un multiniverso Me salió de la nada Y yo dije What the fuck, bro De esas veces En las que te paras A admirar la ciudad de GTA V ¿No? Bastante chévere Bastante pro Por esa señora Ya se está bañando ¡Señora! ¿Hola? Eh... Frankin No entiendo nada, bro No entiendo nada A veces, este juego Es de re locos Siempre un gusto Encontrar a mis panas ¿No? Aunque a veces Es un poco extraño La verdad Pero bastante feliz De encontrarlos Ahora voy en camino Obviamente a dejar Este vehículo Aunque saben ¿Qué he estado pensando? Necesito una casa Necesito comprarme Una casa Bastante chévere Denle like al video Para comprar Una casita Bastante pro ¿No? Una casa De millonarios En GTA V Oigan, me está siguiendo Ese señor No entiendo por qué Tal vez Quiere unos buenos golpes ¿No? Me voy a bajar A golpearlo Ahora mismo Tómala Es lo que querías Hermano Es lo que querías Tómala Yo mejor me voy de aquí ¿No? Bro, bro Ya, ya Ríndete Ya Ya, por favor Miren, ya tengo un nuevo auto Les contaba ¿Qué tal que me compro Una mega mansión? Péguenle un like A este video Para comprarme Una mega mansión Y ahora mismo Voy en dirección A un lugar Donde se hicieron Carreras Y uno de los autos No quedó Están las cámaras Las cámaras de seguridad Desde mi teléfono Entramos a la cámara De seguridad No tengo bastante visión La verdad Solamente había una cámara Por aquí Tengo un oficial Haciendo del baño Nada de cierto Lo está haciendo del baño Por esta parte Tengo a este oficial Que está súper preparado Para lo que venga Y ahí hay un 3 Están esos pequeños Separadores naranjas Por allá Una casita rodante Y por esta parte Debería estar el vehículo Ahí está Justamente Bueno Funcionó bastante Solamente que no veo Si hay más seguridad O algo que estén haciendo Dejen ver Si puedo conectarme Otra cámara de seguridad ¡Oh! ¡Conectado! ¡Woohoo! Un oficial por aquí Otro por allá Ahí está el mini auto Al parecer este tipo Quiere subir por su auto ¿Cómo lo voy a bajar de ahí? Y por acá está Este oficial Miren nada más Qué aporte ¿No? Qué onda bro Y ahora sí Voy a entrar Yo estoy justamente Por ahí abajo Es mi momento ¡Oh! ¿Vieron eso? Una estrella en este momento Se los dije Esto se iba a activar En cualquier momento ¿Dónde está el otro oficial? Tenemos que tener Mucho cuidado con esto Porque podría ser Nuestro final Quiero que vean La barra de vida Está disminuyendo Cada vez más Listo Hemos acabado con los oficiales Van dos estrellas Hasta el momento ¡Excelente! Aquí está el puesto De frutas Ok ¿Dónde será el tipo Que estaba aquí en la escalera? Está intentando ir Perfecto Yo voy a agarrar el vehículo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le damos un regalito Al guardia Ahí va ¡Oh! No, 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 no Apúrate Apúrate Ahí viene toda la people Ok ¿Cómo bajo esto? ¿Cómo bajo esto? Ok Oh, perfecto Perfecto Por aquí se puede ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ¡Wow! ¡Qué épico es esto! Tengo el auto De Mr. Bean En mis manos ¡Oh, oh! ¡Haya! ¡Vámonos! Ricky Tengo que escapar De la policía Hermanos En este momento Cuento con dos estrellas Pero para el Tito Edgar No es un problema ¡Ahora, rica! ¡Me volteo! ¡Eh, tranquila mi gente! Todo está en orden Todo está en orden Yo sé manejar esta Esta bestia No, la indomable 5000 Le llaman Oigan, he llegado aquí A la plaza de mariachis Intentando perder a la policía Estoy buscando un lugar Donde las pueda perder En este momento Ya tengo cuatro estrellas ¡Oh, rayos! ¿Qué hice? A ver, a ver ¿Por dónde me puedo esconder? Vamos Tengo que encontrar un lugar Donde pueda esconderme Gente, no me lo van a creer Pero he logrado subirme A esta parte de aquí De esta madera Para poder despistar a la policía Hasta el momento No ha incrementado Mi nivel de búsqueda Solamente cuento con cuatro estrellas Que creo que es más que suficiente Pero ahorita Al ser todo un capo Perderé estas estrellas ¡Uf! No saben todo lo que tuve que hacer Para poder perder a esa policía Pero al final de cuentas Lo hemos logrado Ya voy en dirección Hacia mis cuatro autos Para mostrárselos de una vez todos Y bueno Como es de costumbre Tengo mis cuatro autos Justamente detrás de mí Y oigan Es donde inicié En el campo de golf ¿Recuerdan? Y sí Justamente detrás de mí Están mis autos Tan, tan, tan Vean esto Los minis autos De GTA V Están bastante épicos ¡Suscríbete al canal!